El apoyo de la familia El apoyo de la familia Estamos viendo aquí a muchos familiares que van apoyando a sus atletas haciendo el seguimiento ahora saliendo del agua luego en el segmento ciclista cerca de la carretera o dentro del circuito urbano un circuito urbano de 3 kilómetros, ojo con este circuito urbano técnico, importante, importante también el apoyo de la familia, estamos viendo aquí muchos familiares que van apoyando a sus atletas haciendo el seguimiento, ahora saliendo del agua, luego en el segmento ciclista cerca de la carretera o dentro del circuito urbano, un circuito urbano de 3 kilómetros, ojo con este circuito urbano técnico, sobre todo seguridad. Fret, feliz cumpleaños, un fuerte aplauso para Fret, que es su cumpleaños. Fret, feliz cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido a Cielo! ¡André aus Deutschland! ¡Gratuliere André! ¡Bienvenido a Cielo! ¡Bienvenido a Cielo! ¡Grot ¡Bienvenido a Cielo! Gracias.